Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que Riot Games, pues básicamente esto salió el otro día, pero como ya sabéis había exceso de info y vamos a ir paso por paso. Y ahora vamos a hablar de las clasificatorias de la Season de esta, de la de 2021, la S11, y van a hablarnos también de las de la próxima temporada. Así que sin más, dale un buen like, suscríbete y vamos a empezar, dice ¡Hola! De nuevo, soy CodyRiotCodebear, ¿de acuerdo? Esto yo ya lo vi en Twitter, dice Germain jefe productivo del equipo de experiencia de juego competitiva de League of Legends, dice En la temporada de 2021 está llegando a su fin, el Mundial se acerca a la pretemporada 2022, está a la vuelta de la esquina, dice Echamos un vistazo a cómo era la temporada clasificatoria 2021 y que deparará el futuro al comienzo de la 22, mientras seguimos haciendo que LoL sea la mejor experiencia PvP competitiva del mundo. Me centraré en nuestra cola competitiva individual, específicamente en la cola en solitario, pero mucho de lo que hemos aprendido se aplica también a nuestras demás colas del MOBA. La verdad es que yo tengo que decir que este año para mí, para mí personalmente, ha sido o está siendo uno de los años más difíciles en cuanto a temas de la ranked se refiere. Es cierto que aquí, pues, básicamente estamos viendo que Riot intenta mejorar con temas de la toxicidad, temas para la gente que intea y demás, pero, pero da la sensación de que... Yo lo vengo diciendo muchas veces, que Riot es responsable, pero la comunidad también somos muy responsables, porque en muchas ocasiones aplaudimos los avistos tóxicos y hace mucha gracia y todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que luego encontrártelo en ranked, encontrarte al típico pavo que se queda a 0-20, pues la verdad es que no es nada gracioso, ¿no? Dice, pequeño resumen de la temporada 2021. Dice, para la temporada de 2021, implementamos multitud de cambios a las clasificatorias, como mejorar el posicionamiento de nuevas cuentas, suavizar los reinicios de la temporada y eliminar las series de promoción entre divisiones. Pero esto, yo no creo que fuese un acierto, porque es verdad que antes estaban las promos que podían ser un coño así demás, pero eran buenísimas para asfixiar el MMR. Yo preferiría tener promos entre divisiones y no tener que ganar 11 puntos, como muchos de los casos que hemos visto, incluso menos. Dice, entre otras cosas, fueron ajustes enormes, así que dejamos que se calmasen las aguas mientras monitorizábamos activamente el sistema. Basándonos en nuestros datos, nos centramos en retocar las fórmulas de emparejamiento, pulir los sistemas secundarios y generar partidas más justas. Podéis leer más información respecto al análisis que hicieron a mitad de año. Aquí tenemos uno de los platos fuertes, o los platos fuertes, de la temporada esta que estamos. Hemos clasificado a las nuevas cuentas de forma mucho más equitativa y eficaz. Es verdad, está la, la, ya sabéis que esta es la smooth queue, aunque algunas veces algo se escapa. Dice, en general, la calidad de las partidas ha mejorado, puesto que ahora hay menos de una división de diferencia entre los equipos en el 99% de las partidas. Creo que es un acierto grande. Dice, el tiempo que se tarda en encontrar partidas, desde el momento en el que entráis en la cola hasta el comienzo de la partida, ha permanecido igual o mejorado en todas las regiones. El polivalente automático se ha activado en menos de un 2% de las partidas en casi todas las regiones. En algunas regiones, el índice de polivalente automático de los roles populares, como el de la calle superior y central, ha descendido a casi el 0. Yo la verdad es que tengo que decir que este año no me han autofileado, creo, ni una sola vez, con lo cual es de agradecer. Dice, también hemos aprovechado otras oportunidades de mejora menos visibles, pero igual de importantes. Los rápidos índices de pérdida de PL en los niveles más altos de juego trajeron consigo experiencias volátiles e impredecibles para los jugadores que volvían a Lord tras tomarse un descanso. De estos jugadores solían centrarse con partidas increíblemente duras, pues su MMR no tenía en cuenta que llevaban tiempo sin practicar y estaban un poco oxidados. Dice, no se emparejaban correctamente a los jugadores con un nivel medio o alto de MMR que empezaban a ascender a mitad de la temporada durante sus primeras partidas debido a la escasez de jugadores similares. Los reinicios de la clasificación eran demasiado sutiles, por lo que dejaban injustamente a nuestros jugadores más entregados con PL negativo al principio. Hemos aprendido montones de cosas en la temporada y las incorporaremos a lo que tenemos planeado para el año que viene en general. Estamos muy contentos en los resultados de 2021 y tenemos claro que 2022 será aún mejor. Y aquí es donde vienen los cambios en principio para la temporada de 2022. Dicen, 2022 tendremos un cuidado especial con nuestro trabajo en lo relacionado con las clasificatorias. Esto se debe a que nuestros sistemas competitivos actuales se encuentran en estados bastante desarrollados, lo que básicamente significa que los problemas gordos necesitan soluciones a gran escala. La buena noticia es que gracias a las mejoras que hemos implementado en la estabilidad general durante este año, ahora podremos hacer frente a los problemas más complejos. De cara al futuro podremos centrarnos más en los desafíos técnicos para conseguir que las partidas resulten más satisfactorias, los logros más prominentes y vuestra experiencia competitiva en LoL más moderna. A ojo aquí, cuidado. Dice, al principio nos centraremos en las oportunidades que más tiempo vayan a consumir y que vayan a tener mayor impacto. La pérdida de PL de puntos de liga en los niveles superiores. Dicen, los niveles más altos de MMR, maestros superiores, los índices de pérdida de PL funcionan como cronómetros que se encargan de abrigar a la flor. Y nada de las clasificadorias a esforzarse. Sin embargo, parece que este cronómetro avanza demasiado rápido y expulsa a jugadores a divisiones que no le corresponden. Vamos a estudiar qué hace la pérdida de PL por nuestros jugadores y a ajustar dicho sistema para asegurarnos de que las partidas sean todavía más justas durante toda la temporada. Esto significa que durante el próximo par de meses probaremos nuevas configuraciones para la pérdida de PL y os pediremos vuestra opinión antes de que comience la temporada 2022. Yo aquí la verdad es que no puedo decir mi experiencia puesto que no he llegado nunca más de máster, así que no puedo deciros cómo funciona. Así que es cierto que cuando los jugadores están en un horario alto es como que tienen la necesidad constante de tener que estar jugando porque si no bajan, es decir, pierden la liga. Y eso es un poco, puede crear un poco de ansiedad, agobio y demás porque carajo, no es fácil llegar a esos L es como para que porque te descanses un par de días te pierdas totalmente. Y ahora aquí es donde realmente nos interesa sobre todo a muchos de nosotros. Dice, reinicio de la temporada y de los reinicios parciales que hemos hecho este año han sido demasiado sutiles. Los reinicios introducen algo de incertidumbre lo que permite a los jugadores demostrar cuánto han mejorado desde el año anterior. Dice, no llevar a cabo correctamente el reinicio evita que los jugadores puedan demostrar lo mucho que han mejorado y los deja con PLs negativos demasiado rápido. Este año queremos dar más tiempo a los jugadores para que presuman de lo mucho que han aprendido durante la temporada anterior y comiencen su ascenso a buen ritmo. Ahora haremos esto ajustando los reinicios para que sean menos sutiles, lo que añadirá incertidumbre al sistema. Esto permitirá a los jugadores seguir puliendo sus habilidades, asegurar que su ascenso sea más sostenible y ayuda a que la información del sistema sea más precisa. Dice, además de todo lo anterior, estamos estudiando cómo mejorar la experiencia clasificatoria para los jugadores que entran en el sistema hacia la mitad o el final de la temporada y para aquellos que vuelven al LoL tras un descanso. Así como más formas de seguir desarrollando las experiencias competitivas del LoL. A ver, esto yo espero que lo mejoren, sobre todo esta última parte, la de la final, la de mitad y la final de la temporada. Yo creo que deberían de ajustarlo bien porque seguramente muchos de vosotros estáis sufriéndolo o lo habéis visto, ¿no? Básicamente es que hoy por hoy, a día de hoy, aunque realmente no sé yo hasta qué punto, pero te trae más rentabilidad a mitad de temporada. Cogerte, crearte, o al menos en esta season ha pasado, crearte una cuenta nueva, nueva desde cero, subirla de nivel al nivel 30 y empezar a jugar Rankeds, que jugar con la cuenta que tenías en la temporada pasada. Por ejemplo, si tú tienes tu cuenta la temporada pasada, terminaste en oro 4, ¿de acuerdo? Y esta season pues empezaste en plata, ¿por qué? Porque los reinicios de la temporada fueron muy grandes y te bajaban mucho. A mitad de la temporada te salía mucho más fácil, pero muchísimo más facilísimo de locos, lo comprobado que está, que tú te coges y tienes una cuenta nueva que la subes al 30 y empiezas a jugar Rankeds, vas a llegar mucho más rápido a oro, pero muchísimo más rápido con esa nueva cuenta, que si jugases con la cuenta antigua, ¿por qué? Por los temas de los MMRs, el MMR está virgen y puedes subir como más rápido, es decir, yo creo que eso deberían de cambiarlo, porque lo que hacen es incentivar a ese abuso, incluso muchas veces, del hecho de que la gente compre cuentas y demás, porque llegan mucho más rápido a los objetivos que quieren marcarse. Y además, si encima eres buenillo, pues incluso te pueden meter en la SmurfQ, que puedes encontrar gente muy buena, pero a la mínima que ganas partidas te dan una cantidad de puntos y una cantidad de MMR espectacular, con lo cual ya sabemos que es la vara de medir realmente que tiene ahora mismo League of Legends. Así que vamos a ver y vamos a ir viendo cómo mejoran un poco las Rankeds de cara a la próxima temporada. Esta es como la primera pincelada, seguiremos estando muy atentos, así que sin más, espero que os haya gustado, intentad conseguir todos vuestro objetivo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.